¡Que comencem las festes! ¡Que comencem las festas! ¡Que comencem las fiestas! ¡Que comencem las festas! ¡De Festa en Festa! Bienvenidos a una nueva edición de De Festa en Festa, el programa que les acerca a las fiestas más señaladas de nuestra provincia. En esta ocasión estamos en Muchamel, que del 7 al 12 de septiembre celebra sus fiestas de monos y cristianos en honor a la Virgen de Loreto y declaradas de interés turístico provincial. Abre las fiestas el pregón del compositor de Muro de Alcoy, José Rafael Pascual, muy ligado a esta localidad de forma personal y profesional. ¡Gracias! 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 Cuando recibí la carta y la llamada del presidente de la comisión, me quedé perplejo y le dije, ¿pero tú estás seguro de esto? Y me dice, sí, sí, claro y tal. Y bueno, desde entonces me he intentado trabajar el pregón pensándome cada una de las frases para intentar decir todo lo que pensaba. La entrada de bandas de Muchamel desfila desde la Rambla por las principales calles de la localidad. Cerca de 600 músicos repartidos en nueve bandas, una por cada comparsa, venidos de diferentes puntos de la provincia, como Reyeu, Busot y Benidorm, pero también desde algunos pueblos de Valencia. Víctor, ¿cuánto tiempo llevas tocando? Tocando en general desde que tengo nueve años, pero aquí en Muchamel, con los judíos venimos desde setenta y pico, yo desde el setenta y ocho, vine con siete años. Bueno, ¿y qué opinión tienes después de tantos años viniendo a las fiestas de Muchamel? ¿Qué te parecen? Unas buenas fiestas. La gente está todo el año trabajando y quiere tres días de fiesta y de pasárselo bien. Buena gente y buenas fiestas, sí. La música no habría fiesta. La música es lo más importante. Es todo. La música es todo. Nos acompaña en el acto de hoy, en la entrada de bandas, el alcalde de Muchamel, Sebastián Cañadas. Buenos días. Buenos días. Sebastián, ¿cómo está viviendo este día cestero? Pues la verdad que muy bien. Es uno de los actos que más me gusta, ya lo he recalcado. La entrada de bandas, como veis, es un concierto en la calle y cada banda nos ofrece una pieza, además, diferente, de las que no se oyen mucho, ¿no? Entonces, pues queda muy bien. Así que disfrutando. Buen día, buen clima, buen ambiente. No hay ningún problema por ahora, pues perfecto. José Pastor es director de la banda de Guardamar Muchamelero y en esta ocasión también el director del himno musical de Muchamel, que se tocará en unos instantes al finalizar el desfile. Buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que todo un honor para un muchamelero ejercer como director del himno musical. La verdad que sí, un orgullo, además. Muy contento porque habían pensado en mí para dirigir el himno. ¿Y qué nos puede comentar del himno, de cuántas van las bandas a las que va a dirigir? Pues es el himno de las fiestas, lógicamente. Además de que es entrañable porque también lo compuso un señor del pueblo, lógicamente, que fue profesor mío de música. Entonces, es todo un cúmulo de sensaciones muy bonitas. Vengo saliendo más o menos 30 años. Cada año para mí es un año nuevo. Aunque parece que sea lo mismo, la verdad es que me lo paso muy bien. Gracias. Vengo saliendo más o menos 30 años. Vengo saliendo más o menos 30 años. Bueno, José, después de terminar de dirigir a las nueve bandas con el himno de muchamel, ¿cómo te sientes? Pues la verdad es que muy orgulloso de que hayan contado conmigo, como te he dicho antes, y es una experiencia maravillosa. Te vemos muy emocionado. Sí, la verdad es que sí. Hay muchas cosas que influyen en este momento y la verdad es que sí. Pero es una emoción maravillosa. Enhorabuena. Gracias. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas desfilando? Desde pequeñito, que he salido en esta comparsa, hasta los nueve años que me hice músico de la banda del pueblo. Y después, en el 2004, ya pasé a formar parte de esta comparsa, donde toda mi familia, mis abuelos, mis padres, mis tíos, han salido en ella. Y aquí estoy. Un deseo que tenía, una ilusión de toda mi vida y aquí la estoy cumpliendo. Como todos los años, esperando a que entre el día de la entrada y esperando a que empiece a sonar la música y a desfilar, que es lo que queremos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los actos más esperados y más grandes de estas fiestas es la entrada de moros y cristianos. Este año, las capitanías mora y cristiana corresponden a las comparsas, a vencerraje y piratas. ¡Gracias! 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 Pablo, me cállate. Mucha miel tiene, en primer lugar, algo que ya se está haciendo notorio porque era un poco pionero. Más mujeres desfilando que en ningún lado. Y muy guapas. Y en segundo lugar, la alegría que dan los pacos, la característica especial de la entrada de moros y cristianos de mucha miel, que realmente lo hace distinto. Ya, bueno, estoy aquí por obligación de representación y por devoción de mucha mereza. Pues me está pareciendo muy espectacular, con todos esos valets preciosos que están saliendo. Me está indicando el alcalde que son de escuelas de música y danza de mucha miel, pues precioso. Y nos acompaña también el alcalde de mucha miel, Sebastián Cañadas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está viviendo este desfile? Pues la verdad que muy bien, muy emocionado. Estamos viendo las dos capitanías. Estamos en este momento viendo la capitanía, empieza la capitanía, ya pasan los capitanes moros. Y espectaculares, ¿no? Boatos espectaculares, los trajes espectaculares, la música, todo perfecto. Estoy disfrutando no solo de la hospitalidad de Muchabel y de su alcalde, sino además de cómo todos los vecinos de Muchabel están viviendo con pasión estas fiestas, viviendo con pasión la entrada de moros y cristianos y viviendo con pasión lo que son las escuadras, las comparsas y todo lo que las fiestas suponen. Desde luego que estoy disfrutando enormemente. Me están pareciendo unas fiestas preciosas. Un desfile que me ha sorprendido por el colorido, por además la entrega de las comparsas, los bailes que han venido realizando. No sé, estoy disfrutando enormemente. La verdad es que sí, que yo creo que como toda la gente, Muchabel. Hay mucha participación. Gran ambiente es sábado por la tarde, lógicamente. Está la calle llena. La gente tiene ganas de fiesta y disfrutar y la participación es altísima, con lo cual fenomenal. Aquí en la comarca del Alacantí, Muchamel, es un pueblo de tradiciones y sobre todo muy festero. Y bueno, se está demostrando sobre todo con las dos capitanías, primero la cristiana y luego la mora. Y bueno, pues el cariño y las muestras de agradecimiento y los aplausos de todos los vecinos. Y creo que es una fiesta para esta comarca y para la provincia en el Uribe. Es bonito ver momentos de estos, de alegría y que bueno, pues que hay que también disfrutar un poquito de estos momentos difíciles. Y Muchamel siempre ha sido un referente de los Moros de Cristianos y este año está demostrando que sigue siendo un referente en la comarca y por muchos años que así sea. La verdad es que Muchamel está demostrando que cada vez está más a la altura de lo que son las fiestas de Moros de Cristianos. Los Moros de Cristianos se celebran prácticamente en toda la comunidad valenciana y muy próximamente el mes que viene en Campello, que esperamos allí. Y la verdad es que muy bien, muy disciplinados, con mucho orden. ¡Gracias! 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 Y ahora ya no salgo porque ya soy mayor y no salgo, pero en mi casa salen todos, mi marido. Tengo siete nietos y están todos por aquí, todo sale. ¡Gracias! 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 En los filachos de Dios desfilan desde bien pequeñitos, nos lo puede asegurar Vanessa! Es la ilusión que tenemos para que ella desfile también con nosotros, mucha emoción. Eres festera tú de muchos años. Sí, de muchos años, desde pequeñita como ella. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Y ese bebé tendrá muy poquito tiempo. Un mes tiene. Y ya lo quieres hacer festero. HOMBRE SIEMPRE, LA FIESTA LA PRIMERA, CLARO, SE ACOSTUMBRE LO BUENO. AIRE PACO. BUENAS NOCHES. ¿QUÉ TAL? ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA DESFILANDO? CUÁNTO DE LIBIDA. QUÉ TENO LO QUE TENÍA E UN AÑO. ACABA DE FINALIZAR EL DESFILLE 2011 DE MOROS Y CRISTIANOS. NOS ACOMPAÑA EL CAPITÁN CRISTIANO. MUY BUENAS NOCHES, IÁN CARRASCO. GRACIAS POR ATENDERNOS. BUENAS NOCHES. ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO TE SIEMES? ¿CÓMO HAS VIVIDO EL DESFILE? Y HAS SIDO GENIAL. DESDE QUE HE INDIADO EL DESFILE EN LA RAMBLA HASTÀ QUE HA ACABADO. APARTE DE LO LARGA QUE ES, Nosotros ha hecho súper corta, muy emocionado, recordando muchas cosas y es como estar en el cielo, porque para un festero es lo máximo, es lo máximo. Estamos con Paloma Antón, capitana cristiana 2011. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias, muchas gracias. Paloma, ¿cómo has vivido el desfile? Pues muy bien, la gente se ha volcado mucho con nosotros, nos han apoyado mucho, lo he vivido como... ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, la verdad. Estamos cansados después de un día de mucho trajín, llevar trajes de un sitio a otro, ponértelo, pero vale la pena desfilar en una rambla tan bonita como la nuestra. Concluido el desfile, los festeros se marchan a disfrutar de la verbena y la barraca popular. Nosotros volvemos con la entrega de banderas. Un año más, el bando cristiano se ha impuesto al moro en la última batalla, llegando así a la finalización de las fiestas. Como símbolo del cierre cestero tiene lugar la entrega de banderas frente al ayuntamiento para su custodia hasta las próximas fiestas. ¡Gracias! 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 Ha sido muy emocionante, sobre todo para mi padre, porque mi abuela ya no está y era una ilusión de mi abuela. Y ha sido muy emocionante. No tengo palabras para explicarlo. Muy emocionante. La colaboración, la conexión, la hermandad con la comisión y el ayuntamiento creo que hasta en todo momento ha sido espléndida. Y hemos obtenido el resultado durante todos estos días, como habéis podido observar. Se ha puesto ya broche final a estas fiestas 2011. Alcalde, ¿qué valoración nos podría hacer de estas fiestas? Pues la valoración la veis vosotros. La estáis viendo, la emoción que tienen los capitanes. Aquí está representado todo el mundo de la fiesta. Capitanes, directivas, presidentes de comparsas. Y creo que han sido unas fiestas excepcionales. Para mí son las primeras como alcalde y desde luego estoy encantadísimo, súper emocionado de ver a estos capitanes con su enorme alegría, su enorme emoción. Después de su semana grande, Muchamel despide a monos y cristianos con emoción y con satisfacción, tras el buen resultado de las fiestas y la gran participación del público. ¡Que vencen las fiestas! ¡Que vencen las fiestas! ¡Vamos! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!